Pescado de mar frito con patacón de plátano verde, yuca, cocía, guacamole y una jarra de agua y panela. Esta vez directamente desde las playas de Moñito, Córdoba, Colombia. Amamos el fogón en todo el frente del mar de Tata, el sitio más recomendado para hospedarse cuando ustedes vengan a moñir. Los ingredientes que utilizamos para esta comelona fueron pescado de mar, plátano, sal, yuca, manteca, aguacate, tomate, cilantro, cebollín, limón, panela, los cucharones. Iniciamos pelando plátano y partiendo los chicotes para los patacones, mientras el fogón coge candela. Ponemos el caldero, le echamos manteca, esto va a ser nada para que este fogón esté bien pispireto. Le hondeamos un puñado de sal al pescado para que coja sabor, pedazo por pedazo, que las alturas van a ser grandes. Ya con esto preparado lo tiramos al caldero, que la manteca está como para pelar, pues. Cortamos unos troncos de leña para que el fogón esté más prendido que mechón en el campamento. Por otro lado, a picar tomate para el guacamole, bien picadito. Carajo, ya esto va cogiendo color. Picamos cebolla blanca, tenga cuidado que se moche el dedo, luego el cebollín. Vamos revolviendo todo este poco el picadillo de verdura. Le metemos un machetazo a un aguacate por dos en mitad. Le sacamos la pepa, pelamos y picamos bien picadito. Le exprimimos una tapa de limón, esto va quedando bien muñeca burro. Tengo la boca guayta. Vamos ultimando detalles, las últimas postas. Esta va a ser mucha preta de pescado aquí a la orilla del mar de tata. Jondeamos los troncos de plátano a la manteca, que se friten. Y luego estriparlos para hacer los patacones. Los pasamos por agua de ajo. Y nuevamente los bañamos con manteca caliente. Vamos a preparar guarapo y panela, que para estos calores que están haciendo en nuestra región, queda como anillo al dedo. Patimos limón, criollo, le echamos buen hielo y revolvemos. Estamos listos, vamos a comer. Hombre, carajo, mírame. Me encuentro hoy aquí en la cabaña Mar de Tata, aquí en el municipio de Moñitos, Córdoba, Colombia. Mira, ahí está la cabaña, está bien bacana. Una cabaña espectacular. Para que ustedes también vengan y disfruten. Voy a disfrutar yo de esta comida que hice aquí, a la leña, en la orilla del mar. Mira, bien bacano. Qué tranquilidad. Voy a darle esto. Mira, pescado. Creo que cierra. No sé ni qué falta da esto. Voy a echarle limón. Ah. Con patacón. ¿Comidas? No vayan buscando comida por todos lados. ¿Eso qué es? Yo quiero, yo quiero. No voy a encontrar comidas. ¿Y esta parte de este tipo, cabeza a forrar, dónde vienes tú? Tengo hambre. Yo estoy de Dubái, pero yo tengo mucha hambre. Yo quiero comer, tengo mucha hambre. Qué hueco, que te dejaste un barco abandonado por ahí. Me dejaron tirado allá, me dejaron tirado. Bueno, venga, pues. Tengo mucha hambre, vamos a comer. ¿Usted ya comió yuca? No, pero yo enseño, me enseño a comer eso, me enseño a comer. Carajo, mire, usted coja aquí, vaya dándole mo... Dele mo de la silla. Martín. Sí, ¿y pescado ya comió usted? Mmm, mire la mostraría. Pero, ya tú vas a ir a comer el puro horror, ¿no? El horror vacuna, mamá. ¿Cómo se come pescado? Usted vaya buscándolo aquí, que no le vaya a... Se le vaya a atravesar algunas piras, algunas vainas. Buscándolo, ponga por qué hagle. Es no. Está sabroso. Está delicioso, muy buenos, muy buenos. Bueno, vamos a darle, pues. Vea, tome el guarapo para que no se ogue. Guarapo ¿esto qué es? vamos a probarlos wow delicioso nunca había probado esto antes muy amigos nunca lo he probado nunca está una una bebida regional lo yo de aquí de la costa caribe colombiana muy buenos muy buenos bueno estoy aquí con el árabe puede hacer que no me vaya a tirar una voz de caos yo me voy yo me voy yo me voy